Es algo difícil intentar en dos sesiones hablar de la mística y mucho más cuando el que habla no es precisamente un místico. Es que tiene importancia decirlo porque la mística es, por definición, una experiencia. Y por tanto no es una experiencia. Ni los sabios son místicos, ni los místicos son sabios en el sentido en que solemos hablar de sabiduría. De todas formas intentaremos esta tarde hacer una brevísima exposición de lo que es el fenómeno de la mística y una introducción a este fenómeno. Y en segundo lugar hablaremos de dos ejemplos de mística medieval que es la que más cerca de nosotros está. Y luego el próximo día, mañana, hablaremos de la mística moderna, del Renacimiento y concretamente de la mística española. Introducción. La mística es un fenómeno que está y sucede más allá de la razón y parte de un principio que debería quedar muy claro. Y es que al ser una experiencia, la mística es, por definición, una experiencia del ser, de aquello que por el saber no se puede perdir. Lo explicaremos en la pizarra de una forma bastante fácil de entender y es la siguiente. El ejemplo está tomado de un gran pensador filósofo, Edmund Husserl, que era matemático, y que justamente por la matemática llegó a la filosofía y a la contemplación filosófica. Él decía, Husserl, que la realidad nos enseña una cara como la luna y que el hombre que percibe la realidad percibe esta cara. Esta cara se llama el fenómeno. En cambio, la cara, evidentemente, responde a un centro, a algo, que es el centro de donde es expresión la cara, y este centro sería el ser, el noúmeno. El ser es lo que puede ser pensado, el número, ahí está. En cambio, es lo que es el ser, nos manifiesta, nos enseña una cara, una cara exterior, que es la que percibimos nosotros, se llama el fenómeno. Faino, en inglés, significa manifestar, o transducir, o iluminar. Así que cuando uno de nosotros ve un pino, un árbol, ve el árbol, pero ve lo que enseña de sí el árbol. Cuando tú ves un árbol, ves el árbol, pero ves la cara del árbol. Tú ves, al ver el árbol, ves aquello que hace que el árbol sea árbol, no lo ves. Pero aquello que hace que el árbol sea árbol, es el ser del árbol. Si tú me dices que al ver el árbol no ves aquello que hace que el árbol sea árbol, no ves el ser del árbol. El ser es en la sección. Pero ves la manifestación. Dices, eso es un pino, porque todos los que no se comportan, se manifiestan de esta manera. Ves el fenómeno, el fenómeno, pero el número no lo ves. Pero es que es más complicado. Así que este hombre está viendo, está viendo un pino, lo que se está viendo es una cara de una realidad, como ahora nosotros mismos nos vemos la cara y nos vemos el cuerpo, pero no nos conocemos. Tú puedes ver el cuerpo de una persona de 10 años y no conocer la persona, porque ves lo que de aquella persona se manifiesta, pero no lo que aquella persona es. El acceso a la cara exterior de las cosas, al fenómeno, lo tenemos a través de los sentidos. Yo puedo percibir el olor de esta cara, el color con los ojos, el sonido con los oídos, el tacto, la blandura, la dureza de la cara, lo puedo percibir con los sentidos. Los sentidos son las ventanas abiertas hacia el fenómeno, hacia la cara visible de las cosas. Y la cara visible de las cosas es la cara visible de lo que no es visible, que es el ser de las cosas, porque el ser visible no es visible. El ser de las cosas no es visible. Entonces, digamos que lo invisible, aquello que hace que el pino sea un pino, que es invisible, se manifiesta, se expone en esta red exterior que se llama el fenómeno, que es lo único que puede alcanzar el conocimiento sensual de los sentidos del hombre. Pero digo que se complica más, porque es que a la vez el hombre que mira, el hombre que observa este fenómeno, él a su vez es un fenómeno. Por esto es que el hombre puede ser observado por otro hombre, está claro, como fenómeno. Y este hombre que mira a este, le ve también la cara exterior del fenómeno, no le ve el ser, naturalmente. Pero es que este mismo hombre que observa el fenómeno, él mismo es fenomenal en el sentido que toca. Fenomenal quiere decir que este hombre, mirando este fenómeno hoy a las tres de la tarde, le ve de una manera, pero este hombre, mañana a las cinco de la tarde, enfadado, ve este fenómeno de otra manera. Luego hay dos juegos. Primero, suponiendo que el que percibe es estable, el hombre es estable, lo que va percibiendo, las cosas de ahí, de la pantalla, las ve solamente desde el exterior, la cáscara, no les ve el ser. El segundo, ahora cambiemos, dejemos ahí pica la cáscara, y ahora pensemos que el que percibe, el hombre, es inestable. Puede estar enfadado, puede estar emocionado, puede estar insensible. Y entonces, cada vez que percibe, que percibe una cáscara de una realidad, la percibe a su manera, según su estado. Porque en una visita, si estás de buen humor, la colmarás de atenciones. Si estás de mal humor, en otras palabras, despachas. Y aquí cómo percibes la visita. Así que hay un doble juego. Primero, las cosas no pueden ser percibidas en su realidad, sino solamente en su manifestación. Y además, el que las percibe, que es el hombre, solamente las puede percibir según sus propias posiciones. Por esto, ante una persona, que es el caso más conocido, ante la persona hay siempre mil posiciones posibles. Aparece una persona en una reunión, y uno dice, que simpático. Y al otro, ante los grupos, que antepático. La misma persona, la misma cáscara, es juzgada diferente. Todo esto se llama conocimiento. Pero el conocimiento es un visto muy limitado, no del ser, sino de la manifestación. El hombre conoce las cosas a través de los sentidos. Las percibe a través de los sentidos. Y percibe de las cosas la cáscara que las cosas manifiestan. Para llegar al interior, es un problema que hemos de ver después. No se llega al interior. No solamente no se llega, sino que a Husserl, que era matemático, no que los números pueden desviar la atención, decía, por mucho que el hombre sea fuerte, de las cosas que mejor observen, no llega a observar más que la cáscara. ¿Por qué no puede llegar al número, al ser? Y él responde con una pregunta. No será que las cosas no son más que lo que manifiestan. No hay nada aquí atrás. Un pino es lo que se ve y no tiene nada más. Un hombre es lo que se ve y no tiene nada más. ¿Por qué no podemos llegar al cogollo? Porque no hay cogollo. No hay más que cáscara. A lo mejor el ser de las cosas no es más que la cáscara de las cosas. Evidentemente, como ustedes están protestando, pero vean ustedes que es tan inaccesible el cogollo que Husserl, al pensar, dice, no, no, es solamente la numerología, los números que aparecen en el exterior. No es más. Quizá no es más ser que lo que se manifiesta. Ya los medievales lo habían intuido, ya terminó la exposición introductoria. Los medievales dijeron, ese es percibido. Ser es ser percibido. O sea, el ser es lo que de él se percibe. ¿Se terminó? No. Justamente. Del pino que ves, lo que ves. Lo que ves del pino, es lo que es el pino. El pino no es más que lo que ves. Detrás no hay nada. ¿Qué ves de esta persona? 80 kilos, no hay nada más. ¿Qué ves de su padre? 80 años, 80 años. No tiene nada más detrás. Una fenomenología. Es curioso que Husserl, este siglo es el maestro de Heidegger, es curioso que a fuerza de pensar, el hombre, sobre todo el hombre racional, francés y alemán, llegaron a esta conclusión, a fuerza de pensar, se llega a decir que lo único que conocemos, a fuerza de pensar, es la cáscara de las cosas. Y como el pensamiento es totalizante, llegan a otra conclusión. Como no podemos ver más que la cáscara de las cosas, es que las cosas no tienen más que cáscara. Pues bien, contra este movimiento, y anterior a ellos, hagamos la pregunta, he terminado la exposición. No habría manera, suponiendo que hay número, que hay ser, no hay manera de llegar al ser, sea a través de la cáscara, o sea, abriendo un boquete por la cáscara, y metiéndonos, llegar al cogollo de las cosas. Sí, sí, pero nunca por la razón. Y aquí Europa ha de empezar a convertirse, se está empezando a convertir ya. Los europeos, desde la revolución francesa, el régimen francesco, mitad del siglo XVIII, estamos tan enamorados, de la razón, que hemos llegado a pensar, que solamente lo que puede ser pensado, es, y lo que no puede ser pensado, no es. Es aquello que yo puedo pensar, aquello que no puedo pensar, no es. Bueno, si está de moda. Ustedes han visto el alma, ¿saben cómo es? No, pues no existe. Ustedes han visto a Dios, ¿saben cómo es? No, saben cómo es, es que no existe. Hay mucha gente que vive así, es el argumento convence. Muchísima gente. Yo no creo en Dios. ¿Por qué no creéis en Dios? Pues porque no lo he visto. ¿Los sentidos? Es el racionalismo. El hombre ha funcionado 250 años con racionalismo, funcionaba más o menos bien, pero la razón no es ni el principal motor del hombre, ni el único. Así que, empezamos con un tema muy serio. Todo lo que vamos a decir esta tarde y mañana, no tiene nada que ver con la razón. consecuencia, estamos en la locura. El loco es lo que es muy claro, pontifica. El que no está acuerdo, está loco. El fenómeno místico pertenece al fenómeno de la locura. El primero que lo vio muy bien, fue el gran Jaspers, en su tesis doctoral, genio y locura. Jaspers, ya hace 100 años, escribió el libro diciendo justamente, desde la medicina, esta idea, que la locura es siempre genial, o por lo menos proviene del genio. Los que tengan locos cerca, que no piensen mal de ellos. Jaspers opina, y luego la filosofía se metió mucho más adentro en el tema, opina que la locura, no es más que un desequilibrio mental, evidentemente, de una persona genial. Él lo dice de una manera muy interesante. El loco es aquel, que por sí mismo, o por sus antepasados, la locura, puede ser ya del abuelo, quien sea, que él por sí mismo, por los otros, se ha asomado al misterio del ser, y ha venido con todos los posibles fundidos. Y esta expresión de Jaspers es fundamental para entender el misticismo. Notemos bien lo primero que hemos dicho ya, como no podemos trabajar con la razón, porque la razón para aquí. Y Europa ha dicho que la razón es lo razonable, y todos nos gloriamos de ser razonable, cuando le dicen, pues ahora vamos a funcionar sin la razón, o contra la razón, Europa dirá, pues será un loco. Dejémosle, pues digamos que sí, que loco. Pero ahora, exhumemos a Jaspers y digamos, que los locos son geniales. Claro, son pesadísimos, pero por sí, o por sus abuelos, se han asomado al gran misterio que vamos a intuir ahora, o intentar acercarnos a él, y se han asomado alguna vez al misterio, y de él han vuelto con las estructuras desmontadas. Nos podríamos preguntar, es que cada vez que este hombre llegue ahí, vuelve con el mundo desmontado. Entonces, una cosa interesante, gracias a Dios, que de las cosas no conocemos más que la cáscara, porque el día que lleguemos ahí, nos hundimos, menos mal. Entonces, la sabiduría intelectual, la razón, la sabiduría, la sabiduría, por ejemplo, es una inmensa ventaja. Es el juego del hombre que no quiere enfrentarse con la realidad. Porque la realidad les desmontaría las estructuras. Así es. Así es. Pero este mundo existe. No solamente existe, sino que hay que decir que este mundo, este, el que vemos, el que tocamos, el del fenómeno, lo que se manifiesta, lo que se manifiesta es la estrella que vemos, la montaña, el río, el mar, el amigo que tenemos al lado, ¿qué le dice más? Este mundo es la misma frontera de lo real de aquí para acá. No hay nada. De aquí para acá está todo. Y no al revés. Si no, no nos entendemos. Estamos en la mística. No hay que entender qué es la materia, pongamos en la línea, esta es la línea de la materia. La materia que es esta mesa, esta pizarra en nuestro cuerpo, esto es la realidad, ¿no? Bueno, pues, ahora, cojamos la materia en el doble sentido. De aquí para acá, ¿qué es lo que queremos poner aquí? Pues, bueno, pues aquí, si la materia es la realidad, la realidad es esta. Y cuando termina la materia, empieza lo irreal, ¿vale? Bueno, pero la materia termina por aquí o por aquí. Y digamos, por tanto, que suelen decir los materialistas que la materia es lo real. Lo material es real. Esta pizarra es real. Yo la estoy tocando. ¿Ven cómo hablo ya? De los sentidos. Esta pizarra es real. Yo la estoy tocando. Y más acá de esta pizarra, ¿qué hay? Bueno, está el aire, pero no, vamos a la filosofía. Más acá de esta pizarra, ¿qué hay? Pues, no hay nada. Y ese nada, ¿qué es? Igual por aquí, por aquí. Esto es cero. Desde cero para arriba, no hay nada, no hay nada, hasta que estamos hablando con la materia. Que es la frontera de la realidad. Ahora, siguiendo para arriba, topamos con el mundo de lo inmaterial, metamaterial, que es infinitamente más real. Cuanto más subas, más realidad. Aquí, cuanto más bajas, más irrealidad. Este es el vacío. Desde el vacío para arriba, en un momento en que empieza el titubeo del ser, que es la materia, que es provisional, que es inestable, que es creada, para decirlo, en filosofía teológica, y a partir de la materia para arriba, las cosas se condensan, no en materia, sino en lo contrario. Eso lo digo, ahí está ya, ustedes saben, la materia no es más una condensación de energía, o sea que cuando la materia se desmaterializa, empieza la realidad. Los cohetes atómicos que están comunicados son materia. El día que se desmaterializa esta materia, volamos todos. Entonces, pues, el átomo no es que materia en fisión o en fusión, desmontada, o sea que la materia es la frontera mínima del ser. Por aquí, son los inmensos campos del ser, y estos inmensos campos del ser, que son densísimos, se hacen cada vez menos densos, menos estables, menos pesados en la materia. Y ya cuando llegan aquí, ya se terminó el campo. Por aquí ya no hay nada, esto es un paso. Pero la materia es la misma frontera del no ser con el ser. De la materia para arriba todo es ser, y de la materia para abajo es no ser. Digamos, por tanto, que esto es moderno, lo curioso es que hay que repetirlo porque todavía no está demasiado dicho. La materia no es ser, es casi no ser, es una inestabilidad del ser. Lo real no es material, es inmaterial. La materia es casi irreal, es la frontera de lo irreal. Lo real es lo no material. ¿Cuesta entenderlo? Si no nos entendemos. Ustedes tienen ideas. ¿Sí? O sea, no son nada. No son materiales las ideas de ustedes. O sea. Y una idea puede mover un mundo y mil hombres no. El amor. ¿Cuántos kilos pesa el amor? Hay amores que matan y amores que vivifican y amores que vuelven locos. Si tú puedes ponerlo con una persona con diez tractores, no le pones loca a una persona. Y con un amor te pones loca. ¿Dónde está lo real? ¿Qué es más real? ¿Un amor o diez tractores? Los tractores son pues son amores degradados, amorcitos que andan por ahí despistados, pero el amor de verdad está por ahí arriba. Lo material es casi irreal. Es la frontera. Lo real está más allá de lo que es transmaterial o metamaterial o metafísico es que les llamar a eso. Si la física es la naturaleza de lo material, lo metafísico es lo que está más allá. Bueno, pues sobre esta frontera la movemos. Y esta frontera es la que es alcanzable por los sentidos y por la razón. Está claro que si de aquí para acá hay un inmenso campo que aquí no se contiene y la razón solamente llega por aquí por los tractores, nos preguntamos pero no hay algún órgano o algún elemento en el cuerpo humano para meterse a navegar por ahí por los inmensos mares del ser que no son materiales. Alexis Carrell decía que si existe lo que pasa es que Occidente desde hace 400 años se ha metido a navegar por la materia. Es una cosa como ustedes la frontera es limitada. y la materia siendo tan limitada tan pobrecita ha dado de sí maravillas la materia con la materia llegamos hasta la luna o hasta Marte o damos vueltas por alrededor por las afueras de la tierra con la materia la materia siendo tan limitada ha dado de sí un mundo ilimitado de poder y de técnica. La pregunta es y si en vez de meternos a navegar por aquí hace 400 años nos hubiésemos metido por aquí ¿dónde estaríamos hoy? La pregunta es la línea ya lo creo que la materia si esto da de sí millones de veces más que la materia la materia que es dura impenetrable resistente ha dado de sí tanta maravilla ¿dónde estaríamos hoy si nos hubiésemos metido por el mundo de la de la predicción de la telepatía de la profecía de la visión a distancia del amor verdadero o de la inteligencia pura no precisamente cascaral como la que estábamos exponiendo aquí ¿qué dan así las cosas? bien pues de aquí para arriba se mueve el fenómeno místico mientras de aquí en horizontal sobre los estrechos campos de la materia se mueve el fenómeno de la conciencia intelectual o razonable o racional ¿qué es entonces la mística? la mística por definición es el conocimiento experimental de lo inmaterial experimental hemos dicho ¿eh? no ¿qué esperaba de ustedes? ¿racional? ¿racional? ¿experimental? ¿y cómo se dice? ¿y cómo se quiere explicar lo experimental? no lo empezarán en textos y verán ustedes pero los textos hay que leerlos con clave y con la clave que tengamos y los podemos explicar ¿qué quiere decir contacto experimental con lo real? si lo real verdaderamente real es transmaterial o metamaterial y los sentidos las ventanas que tenemos nos ponen en contacto con lo material material lo real que es inmaterial ¿cómo puede ser contactado? y dijimos que esto se hace con una experiencia pero una experiencia evidentemente no sensual no de sensus de sentidos sino ¿la vamos a decir cómo? una experiencia especial si hay unos campos hay que admitir unos campos donde lo real se hace inmenso se hace incalculable se hace infinito prácticamente en estos campos se puede navegar sí pero no se puede navegar con los sentidos porque claro lo que hemos dicho el amor se ve no no se ve el amor no se ve una idea se pesa se toca se huele si tengo ideas aquí adentro ustedes no saben nada de ideas por muchos sentidos que apliquen no pueden llegar a ideas las ideas por tanto como los amores se mueven por ahí en el inmenso campo de lo real no material ¿hay posible experiencia hacia ello? la humanidad lo ha sabido desde siempre hay una respuesta general hay una respuesta y es meterse en ello de lleno y eso se logra con la muerte lo veremos pronto esto lo saben los humanos desde siempre lo segundo y los chamanes decían y la muerte se puede adelantar pero en momentos fugaces de la vida por ejemplo la muerte puede experimentarse la muerte es decir la entrada en lo real lo real inmaterial que se hace con la muerte se puede hacer en vida por ejemplo en un éstasis místico la levitación por eso los místicos vuelan flotan el cuerpo se les hace ligero por ejemplo en el éstasis artístico tú puedes contemplar escuchar música por ejemplo te vas del tiempo te pueden incluso si eres músico de verdad te puedes meter tanto en la música que te pellizca no te des cuenta o te suena un despertador al lado bueno si eres entona sí que te das cuenta sino no te das cuenta o por ejemplo el éstasis amoroso tú estás sentado con una persona que quieres te pasarán 10 horas te paracerán 5 minutos y en cambio te colocan con un secuestrador al lado y los minutos salen terminados qué curioso o sea que ya nos damos cuenta de algo hay un acceso hay una puerta abierta a este inmenso mundo que el mundo occidental pero oriental no este lo conoce que el mundo occidental por culpa de la razón endiosada ha descuidado entonces solamente los que se mueren entran ahí o los místicos o los santos como decimos nosotros o las grandes intuiciones de los lojos de los genios por ejemplo la contemplación artística el arrobo éstasis amoroso estos son momentos en que tú entras en digamos que si nos movemos por aquí como nos movemos esta razón de la materia esta materia tiene como decían los antiguos el cielo por encima la lona del cielo y por encima de la lona del cielo están con dioses lo eterno lo definitivo lo real este es el mundo de lo real y se pregunta este hombrecito puede de vez en cuando taladrar la lona y pasar por ahí se te responde cuando uno se muere pasa en vida en vida puede ser un agujero y volver que es lo que hace el chamán por ejemplo el curandero en trance por ejemplo o a veces intuiciones de terapáticas el hombre puede subir meterse por la lona andar por aquí y volver pero cuando vuelve vuelve loco el día de asia San Pablo no andamos muy lejos lo que pasa si traduce mal San Pablo dice que estuvo en el tercer cielo hay siete cielos según los antiguos pero ya no lo creemos siete cielos cada vez más intensa la realidad y aquí ya hay conmociones tan grandes y estamos en el mundo sublunar ahora comen ustedes siete cielos las conmociones que habrá por allá arriba si uno va o sacude un tramo que viene todo San Pablo llegó al tercer cielo y cuando vino ¿se acuerdan lo que dijo? mi ojo vio fíjense que es mística mi ojo vio ya está con todo lo que ni oído yo ni cupo en corazón de hombre lo que Dios lo real tiene preparado para los que aterrizan por ahí ¿se dan cuenta? eso es el fenómeno mismo empieza siempre por una negación siempre si leen algún día esta revista les habla hace poco la nueva los sufís y el otro Islam les recomiendo que lean los textos porque están muy bien escogidos del sufismo les van a hablar otros días yo no me voy a meter pero el sufismo es una de las formas místicas más curiosas de Oriente y Occidente pero no Occidente concretamente Murcia nuestra Murcia tuvo tiempo muy felices el siglo XII y el XIII los sufís eran en Murcia teólogos disidentes de los musulmanes y que además patrocinaban que Dios lo real se manifiesta a la gente cuanto más sencilla mejor fíjense que buena idea Occidente es tan orgulloso que se cree que de Dios solamente saben los que la estudian Dios no es percibible por el estudio por la razón no se conoce a Dios no, lo dice San Juan a Dios nadie le dio nunca a Dios se le percibe por la misma Dios solamente es accesible por el fenómeno místico por la razón no se sabe nada de él y lo sufismo ocieron inmediatamente voy a leer un texto para que no se me vaya la maravilla del texto que no es cristiano cualquiera podría pensar que sí que es cristiano fíjense un texto no soy ni cristiano ni judío ni musulmán lo era era musulmán pero entonces el fenómeno místico del conocimiento de Dios es como coloca siempre más allá de la materia las religiones son materiales son formas materiales de la divinidad no soy ni cristiano ni judío ni musulmán no soy de oriente ni de occidente ni de la tierra ni del mar mi sitio es estar sin sitio mi huella es no dejar huella no hablo de cuerpo ni de alma ya que pertenezco al alma y al bien amado pero no clames de ella después todavía hay otra esta es mejor no leerla si no la encuentro la veremos así que la primera manifestación de la mística es una negación en relación con todo esto todo lo que sabemos vemos o tocamos no entra pero quiero recordar otra vez una idea antes de meternos más adentro y leer textos no caigamos en la tentación que ya se va superando de que la razón es el control de la realidad lo digo porque si va un místico y me dice que ha visto lo que haya visto yo con la razón diré no puede ser pues se lo diré con la razón si parto de la base de que la razón no es el último control sino que la razón queda descontrolada y super controlada más allá del control por el fenómeno místico está claro que el que no puede intervenir a juzgar un fenómeno místico esa es la razón justamente que era un ejemplo que ustedes conocen pero se reirá y no es fenómeno místico Kant el gran filósofo se enamoró se enamoró se enamoró y bueno se iba a casar y sabéis lo que hizo ¿no? sabéis lo que es la razón se iba a casar estaba enamorado y la quería pero una noche se sentó y cogió dos cuartillas y empezó cuartilla A motivos para casarme cuartilla A motivos para no casarme contras como salió una contra más por favor jamás se casó pues no se casó ay no se casó no se casó ¿verdad que la risa? no se no da ninguna risa es muy razonable a ver es muy razonable si nueve a favor y diez en contra ¿tú qué decides? contra tiene ¿no? muy razonable pero a mí entonces en cuestión de amor es una bobada entonces dice este no estaba enamorado ni nada ¿no ves? esto es el fenómeno místico y él diría no, no, pero no puedo estar enamorado pero el control del amor es la razón ahí se equivocaba el control del amor no es la razón si el amor es razonable si el amor es superficial sí si el amor es amor no razonable la razón no tiene control mínimo por eso no se puede jamás juzgar a los místicos desde la razón los textos que vamos a ver no se pueden juzgar desde la razón por eso digo que empiezan siempre los místicos negando mi ojo vio ni oído yo no soy ni cristiano ni musulmán ni de la tierra ni del mar ni es típico del o sea que cuando el hombre se asoma a esta parte y vuelve además de trastornado trastornado ¿por qué? porque le han fundido los pusibles del oído del olfato del gusto del tacto a ver ya no soy los sentidos no tienen sentido además de venir trastornado viene diciendo que lo que ha visto no se puede decir eso se llama lo inefable no se puede decir Dios por ejemplo es inefable Dios es objeto de Cristo no místico viene del sujeto ¿quedan claras estas cosas? vamos a leer unos textos y comentar el primer texto que quería decir es uno de San Agustín todo el mundo conoce las confesiones de San Agustín que son místicas San Agustín fue un hombre que llegó a la mística desde todos los sentidos usados y bien usados se entretuvo en las cáscaras todo lo que pudo San Agustín pero una vez que vio que ahí paraban los sentidos y sospechó que detrás de la cáscara había mucho más que lo que hay que hacer y repito que Occidente empieza ahora el camino hasta ahora estábamos aquí y nos enamorábamos de la cáscara y trabajábamos muy bien en la cáscara pero empezamos a decir pero hay algo más András detrás si hay algo más ahora tenemos que lo investiguemos y San Agustín después de un largo itinerario pues se metió y vean ustedes como la afirmación no es no es negativa pero si lo es es el capítulo 27 de las confesiones y fíjense cómo empieza la palabra porque es curioso ya lo verán ya hay que ir diciendo otras claves de paso cuando el místico viene de la experiencia si es que viene puede dejar las uñas y la carne en el empeño hay quien se queda por ahí si el místico viene de la experiencia además de decirte que los sentidos no funcionan si quiere ponerte un ejemplo un símil siempre recurrirá al sentimiento nunca la razón el amor siempre siempre si un místico dice que es místico y habla razonablemente está engañado el místico siempre habla literatura amorosa siempre el cantar de los cantantes para citar un plazo San Juan de la Cruz que veremos largamente mañana mi amado el hombre que experimenta la mística siempre vuelve hablando de amor no tengo para qué decir que en la Biblia y en el Debo Testamento la experiencia mística son unos desposorios es una noche de primera noche de matrimonio es curiosísimo pues bien San Agustín capítulo 27 empieza así tarde os amé ese es místico podría haber dicho tarde os conocí no tarde os amé ahora está en el tema todo esto de aquí para acá empieza el amor por aquí está la razón y repito el amor que solemos manejar es un amor razonable lo cual quiere decir que no es amor el amor no es el amor que manejamos es el amor de Kant razonable es de la crítica de la razón pura es de la razón pura es de la razón pura por eso no se casó el amor es impuro tarde tarde os amé hermosura tan antigua y tan nueva tarde os amé y ahora viene lo bueno otro tema es de la esclave San Agustín para eso es clave y la verán ahora repetida primera cosa que hemos de retener una vez que admitimos que está por ahí este mundo inmenso donde están los sueños las realidades y el mundo transmaterial y que la excursión es posible falta arriesgada y hemos dicho además que si la excursión se hace la vuelta se hace negando los sentidos y hablando siempre de amor llega otra conclusión tarde os amé lo del amor la siguiente conclusión y aquí que estabais vos dentro de mí y yo fuera y fuera os buscaba yo y sobre esas hermosuras que vos creasteis me arrojaba de forma lejos de vos me tenían aquellas cosas que no tendrían ser si en vos no fueran que me ha dicho que maestro la consecuencia es esta además de venir hablando de amor el que viene de aquí viene y nos dice le pregunta ¿dónde has estado? te contesta dentro de mí dentro de mí el hombre razonable racional de la razón busca a Dios fuera de sí y la excursión no hace más que devolverle a sí que curioso el hombre que busca a Dios es el que más se acerca a sí a continuación dentro de mí yo te busqué fuera de mí infinitas veces y no te hallé y te hallé cuando entré dentro de mí porque me di cuenta ahí que tú eres más mío que mí mismo y eres a mí más interior que menos soy yo la verdad es un mundo Dios es a mí más interior que menos soy yo o sea que si yo cojo el interior de mi interior no estoy como ya la alcáscara es por aquí si yo cojo el interior de mi interior me encuentro que lo más interior que yo tengo no soy yo o no o trascenden tan si no quiero ir a Dios no hay para qué una cosa hay que decir de los místicos ningún místico cree en el Dios razonable en que creemos nosotros Dios se desmonta inmediatamente en la mística todo aquello que tiene nombre esto es de de Hecar y lo vamos a ver todo aquello que tiene nombre no es Dios ¿ustedes hablan de Dios? pues no hablan de Dios todo aquello que tiene nombre no es Dios de hecho es muy cristiano Dios no se puede decidir y pensar pero es lo que no tiene nombre y sin embargo todos hablamos de Dios como de que conocieron el vecino de al lado ¿no? Dios 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 no tiene nombre o sea ese Dios que tú nombras tanto no es Dios Dios no tiene nombre no se puede decidir ni pensar ni ojo ni oído así otra consecuencia es que la excursión además de venir uno desmontado y de venir uno hablando de amor nos dice que al final ha descubierto que lo más exterior es lo más interior es su Cristo todo lo de fuera está dentro y lo de dentro está fuera lo mismo que está fuera está dentro es su Cristo lo más exterior es lo más interior es de Jesucristo el reino de Dios estos dominos inmensos ¿dónde está? está de Jesucristo estos dominos de Dios la realidad total el reino de Dios está dentro de vosotros ustedes preguntan ¿y eso cómo se demuestra? mala pregunta es pregunta de razón eso no se demuestra o es que solamente lo que se demuestra es verdad pues Kant tenía razón demostró que no debía casarse no se demuestra tengo las malas pasadas que nos juegan a la razón lo pregunten demostración y además un santo de esto un ascético un asceta que ha viajado por ahí dentro no vendrá nunca con demostraciones esto se acepta no se acepta no lo quieres aceptar paciencia inténtalo si lo intentas vendrás también tú convencido y no habrá quien que si te piden demostración no, no las aceptarás ni las darás bueno después el final ya le conocemos clamasteis visteis voces rompisteis mi ceguera relampagueasteis resplandecisteis y ahuyentasteis mi ceguera espartisteis fragancia la respiré y anhelo por vos gusté de vos y tengo hambre y sé me tocasteis y me abracé en deseo de vuestra paz noten que habla de ceguera y luego que gusté de vos y tengo hambre y sé es otra ya es la última de las experiencias cuando tú comes te sacias cuando tienes una experiencia mística te mueres de hambre de repetirla pues y ahora vamos a ver ejemplos más bonitos también que es lo que pasa digamos de una forma cuasi razonable cuando uno se embarca en la aventura de conocer de aceptar y conocer el mundo exterior el que mejor lo ha expuesto es el maestro Eckhart nación 1200 no sé si son 76 es igual sobre la mitad del 1200 Eckhart es dominico fue profesor de teología mucho tiempo y al final en un pequeño concilio local de colonia en Alemania le condenaron esto quiere decir que había viajado demasiado le condenaron pero él siguió enseñando siempre en mística lo digo porque Eckhart es un hombre racional es un profesor de teología por tanto seguía por la razón y aunque tiene fenómenos místicos es prácticamente un santo este hombre aun cuando en su tiempo fue condenado tiene expresiones cuasi teológicas cuasi racionales pero pretende destruir esta razón sin embargo no lo logra y es donde es más fácil ver como la razón queda desmontada pero sigue todavía pidiendo sus o exigiendo sus derechos empezaremos por los textos más fáciles Dios no tiene nombre porque nadie puede ni comprender ni decir nada de él es una de las claves lo han visto se empieza negando siempre siempre negando saquen consecuencias hay quien habla siempre de Dios esto no lo ha visto jamás el que tiene experiencia de Dios se calla como ven ustedes el que habla no tiene experiencia de Dios Dios es sin nombre porque nadie puede decir ni comprender nada de él si yo digo por tanto Dios es bueno esto no es verdad yo soy bueno pero Dios no es como yo fíjense por donde va y este daño yo soy bueno si y crees que Dios es bueno como tú no yo no creo que me acorda que la mía o la de mis compañeros si yo digo Dios es sabio tampoco es verdad porque yo hablo de mi sabiduría que no es la de Dios si yo digo Dios es ser no es verdad porque Dios es un ser del cual tiene ser todo ser y por tanto el ser que yo conozco es más negación que afirmación y el ser de Dios es afirmación ya que Dios es inconocido estos hombres navegan en Dios y vienen diciendo que a Dios no se le puede definir otro texto por eso luego iremos a una consecuencia inmediata que les gustará más y terminaremos para no cansar demasiado en la página 57 hay un texto famosísimo es necesario advertir que Dios que creó en un tiempo lo que él creó es lo mismo que lo que es el que lo crea cuando Dios crea hay que advertir que la creación que hace Dios es lo mismo que Dios es el mismo ser que Dios sorprenden ¿cómo puede hacer Dios algo que no sea él? sería otro Dios o sería contra Dios todo ser es un hijo o es el ser de Dios luego la consecuencia es que es la famosa cuando Dios creó no vomitó nada fuera de sí la creación las estrellas el mar nuestra tierra está rodando ¿dónde? por ahí fuera y Dios está ahí contemplándolo o sea que hay hay seres que tienen ser fuera de Dios no es posible pero cuando Dios creó no vomitó nada fuera de sí se lo creó dentro por eso dice San Pablo en él nos movemos existimos y somos en él fuera de Dios no hay nada no es posible realmente que fuera de Dios haya vuelto pues decimos que hay ser de Dios y ser no de Dios Dios no vomitó la creación fuera de sí por esto Hecar dice que la creación no es más que Dios metido en tiempo y espacio Dios fuera del tiempo es el Dios del que hablamos sin saber nada de él y Dios metido en el tiempo y en el espacio es la creación pero es Dios mismo la idea la idea de que todo Dios la tiene Hecar ya de su siglo cuando antes ya lo había dicho antes fíjense otro tema para entender el hombre se exportaba para que le entendieran y lo lograba todo lo que no está en Dios no está porque Dios es el ser y fuera del ser de su ser no hay ser así por tanto el demonio no es nada porque no es ser de Dios en todo caso es el malvado y el malvado quiere decir que no tiene nada de Dios y como Dios tiene todo el ser el demonio es por ser malvado no tiene ser digamos por tanto que el demonio es el pecador el hijo del demonio la nada la nada esto es el siglo XIV cuando el demonio sabe el demonio es la nada ya lo sabíamos cuando no habíamos sacado las consecuencias místicas el demonio es lo contrario de Dios no es así Dios es ser el demonio no ser Dios es persona el demonio no tiene persona Dios es el demonio no es viajando en el éxtasis místico ya se dio cuenta de y el alma hay en el alma algo tal que si ella fuera entera lo que es no sería lo que es sino lo que es el que hizo que ella fuera es un intento de decir por razón lo indecible lo está bien dicho se intuye él va directo a la experiencia lo que hace que el alma no sea toda divina es que el alma no acaba de ser toda ella porque si el alma fuera ella toda lo que es toda ella lo que es sería lo que hizo lo que es aquel que hizo que ella fuera como ven la consecuencia es que todas las cosas tienen una raíz común y es el ser de Dios esto es el cristiano que no tiene muy musulman es el ser de Dios no hay más ser que el ser de Dios en cuanto las cosas tienen ser en tanto en cuanto participan del ser de Dios eso se podría multiplicar pero voy a otro ejemplo que nos abre la puerta para mañana y es Raimundo Lurio este es paisano que libro es ese conviene que lo recordemos porque también es un hombre místico es un poco mayor un poco anterior bueno influyó también en el libro